Música Estuve 27 años en Venezuela en televisión. A la cual le agradezco que yo aprendí aquí muchas cosas. Estudié radio, televisión, arte y cine. Con eso trabajábamos. Hicimos grandes espectáculos. Yo comencé cantando en el programa de Luis Soberto. Ahí era la mano derecha de Luis. O sea, era el asistente de Luis. Él se fue y quedé después para hacer a los otros musicales que entonces los manejaba yo. El de Borrán Gémez, Añeo y Sabroso. Teníamos varios programas que los dirigían. Grandes directores que teníamos aquí como Víctor Bolet. Y otros más, otros personajes que ya no los tenemos aquí. Porque ya lo existe. Y tuve la oportunidad de trabajar las novelas. como La Dueña, El Hombre de Hierro, Tres Destinos, Tres Amores, La Marquesita. Y también hice un especial para Gadea Pérez, un cuento navideño. Él le había puesto un cuento navideño. Y yo agarré el libreto y me fui a hacer el trabajo. Y lo hice. Cuando regresé al Canal 8, me preguntó la muchacha, ¿cómo se llama el cuento? El sueño de Mariana. Cuando yo me siento en mi escritorio, el sueño de Mariana. Y veo que se llamaba, era así una vez, Herod del Mar. Yo dije, metí la pata. Llamé inmediatamente a Gadea. Gadea, mira, miro lo que hice. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, le cambié el nombre a tu libreto. Le puse el sueño de Mariana. Y me dijo, no, dame cinco minutos. Dentro de cinco minutos hablamos. Me llamó. Loco, hiciste eso bien. Lo hiciste bien porque es la parte creativa. Uno no se da cuenta, pero uno está creando. Yo me metí dentro de ese personaje que yo, y eso fue una creación. Y a él le encantó. Y así se quedó. Y lo pasaron como diez veces. Yo creo en ti Porque tú supiste amarme Porque sabes perdonarme Porque siempre estás feliz Porque como soy artista, soy músico, entonces parece que uno viene dotado de todas esas cositas. Y para mí no fue difícil entrar. Que es de ahí que empecé de la mano derecha de Luis Roberto. Ahí eran producciones que competíamos con otros canales. Que nos llamaban, mira, ¿qué pasa? Ustedes ahora nos están echando una broma. Yo no tengo la culpa. Nosotros teníamos en el que te ganaban. Ballet, orquesta. Teníamos todo lo que se necesita para un canado. Porque tú supiste amarme La producción son tres pasos adelante. El primer paso es la pre. La pre es la más difícil de todas. Después que tú tienes la pre, que tú tienes todo lo más mínimo, carros, hoteles, comidas, los actores, cámaras, tienes todo, puedes arrancar para el número dos, que ya es grabando. Y la tercera es lo que tú hiciste, hacerle la limpieza. Esos son los pasos que hay que dar para hacer por lo menos las novelas. Cantando en Anticanceroso, pues yo trabajé en Anticanceroso. Y canté también. Un día iba a cantar yo. Y se me partió la... tenía el mariachi ahí y se me partió la bota. Y yo salí caminando así. Y canté. Canté y nadie se dio cuenta. Y luego que se fue a levantarme así y cantar. ¿Qué te parece? Y ahí se pasaron muchas cosas. Pero fue simpático todo. Estupendo artista. Tiene un marco musical del mariachi de América y su nombre es Tirso Leal. Viajé todo el país porque yo tenía pegado en Venezuela una canción que se llama La vieja carta. Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta. Esa le dio la vuelta a toda Venezuela. Esa es de un mexicano. Yo la canté y le agradó a la gente. Viajé a diferentes sitios. Una cantidad de canciones que estuvieron en primer lugar. Yo gané el premio que sea el Tordito de Oro, el Mara de Oro, el Meridiano de Oro. Todo lo que era oro en ese momento yo los tengo en mis cartas. traño tus besos, tus besos, me siento. Amor, estoy casado. Tengo cuatro hijos. Todos son profesionales gracias a lo que yo gané aquí. ¿Entiendes? Mi hijo es músico, es ingeniero musical y mis otros hijos son ingenieros pero de sistema. Yo digo que tiene que prepararse, ¿verdad? Hay muchas escuelas aquí que te pueden enseñar y más esta escuela que aquí que están todos los días. Aquí todos los días se aprende. Todo. Lo que tiene que estar poniendo, ponerse moca y ve aprendiendo todo y lleva este canal más arriba de que está. ¿Entiendes? mucho más arriba y cuidar su trabajo. Más que nada, trabajo, prepararse, siempre prepararse. e y Gracias por ver el video.